¿Dónde estás? ¿Dónde te esperas? ¿Te esperas? ¿Te esperas? ¿Te esperas? ¿Dónde estás? ¿Te extrañamos? ¿Dónde estás? ¿Te esperas? ¿Te esperas? ¿Dónde estás? ¿Te extrañamos? ¿Dónde estás? En la nueva naturaleza Todos lo sabrán ¿Por qué te esperas? ¿Te esperas? ¿Te esperas? ¿Te esperas? ¿Te esperas? Gracias por ver el video.